Cúbrame Ve, no me cubrió y me mataron ¿Cómo cuál? Yo no sepa cubrir a nadie Ve, cúbrame Listo, espere, espere, ya lo cubro, ya lo cubro Oiga, pero si el día está hermoso ¿Por qué no salen? Vean, es el mes de la cometa Para que huelen papalotes Y dejen de solares un ratito ¿Cómo le dices de que voy a perder la partida? Estos niños de hoy en día consumidos por la tecnología Ah, ya sé quién los va a hacer cambiar de opinión ¿Qué pasó? ¡Se fue el internet! ¿Qué? No me miren a mí Vean ¿Listos para ser la cometa más linda del mundo? Bueno, primero vamos a necesitar dos palitos Uno más largo que el otro ¿Pero por qué las tenemos que hacer nosotros y las podemos comprar? En verde y papá recocha quiere pasar un tiempo con nosotros Además quiere reconciliar todo ese tiempo que nunca estuvo Segundo papel cera De los colores que ustedes prefieran Yo quiero el azul Yo quiero el verde ¿Y por qué a mí el rosado? No había fusia Y por último, nylon Pueden utilizar pinta, cabulla, lo que tengan a disposición Y colbol porque no encontré la cinta ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué sabría la cinta? Usted se la acabó Bueno, con el nylon lo enredan así y hacen una cruz ¿Ya lo hicieron? ¡Listo! ¡Listo! Cuando ya tengan el rompo agarran el papel cera y lo envuelven Pero mucho cuidado con romperla Y al final pegamos los bordes No papá, falta un paso Falta ponerle mi cola ¡Uy! ¡No! ¡Esa siempre ha faltado! Bueno, y este es el resultado final de nuestra cometa Seguro papá No se parece a la de las fotos Mija, la de nosotros es 2.0 ¡Orgánica! ¿Sabes qué? Y si mejor vamos a comprarlas Buenas Háganme un favor, por aquí a donde venden cometas No, no sé A ver, Juanes, tiene que escoger entre el quinto toasty o el hombre araña No, mamá, esos son de niños pequeños Yo quiero esa, las grandes ¡Mira, esa es la vecina! ¡Y trajo a Juanes! ¡Ve a Kimberly! Le compré esta cometa, no está bonita ¿Kimberly? ¿Quién es Kimberly? Yo me llamo Betty Uy, pero no tenían otro lugar donde comprar cometas Que te vinieron para acá No lo saluden Elijan la que ustedes quieran Y ojalá la más cara Ay, vecina, no es la más cara Juanes, agarren la más grande No, a mí me gusta Kimberly Ay, perdí Jorge, ¿por qué es de color? Yo quería otra Amor, no es que estos son los colores de Batman Mira, outfit Batman ¿Cómo? Yo le voy a comprar cuatro, hágame el descuento Vea, mi hija es influencer Ella le hace publicidad Ay, qué perfecta Hashtag, volando cometas en familia Hashtag, la familia es primero Hashtag, qué divertido Hashtag Ay, esa es la mía Ay, no, me equivoqué Esa no es, es esta Faltó Dubian Que sean cinco Claro, esta es la de mi equipo de fútbol favorito Dubian, no puede estar obsesionado con un equipo deportivo Háblala que está obsesionado con el color morado Es cierto Niño, ¿por qué no hay cometas de ese color? Mamá, ahí que le dio pereza de la tarde y me mandó a contar a mí Mira qué linda cometa Ojalá haya viento Bueno, bueno, ya le pusimos la pita, ya la tenemos lista Ahora la vamos a volar Pero cómo, don John, no es que no hay viento A mí nada, me queda grande Ya verá Mi cometa quiero volar Y con el viento Ay, no, esta cometa no sirve, estoy decepcionada Usted que no sabe, así no es, presta atención Arriba Así lo estoy haciendo bien No, pille, pille, venga Venga, le enseño Ve amor, mi amor por ti está como esa cometa ¿Cómo? Así en las nubes Ay, la propia nubecita Sí, en tu nube voladora Pero me van a dejar volarlo, eso no me trajo para verlo Vamos a verla ahorita, ahorita Eso me iba diciendo desde hace rato Pille, pille, mano, truco, colantito, colantito Yo creo que esta pita que me vendieron está como mala ¿Qué le pasó, Maye? Ah, no sabe volarla No, ya la dañé Porque nadie me mira si la mía ya voló hace rato Hermano, ¿usted cómo hizo? No fue tan difícil Al final todos me tienen que hacer caso Ahí arriba, quietecita Cuando yo le diga, se baja Cuidado a la pita Oiga, John, me enredó la cometa Mami, míreme, míreme Eso, hija Suéltale, suéltale, pita Suéltale, suéltale Mamá, ya la tengo altísima, ¿la ve? Hágale, hijo, hágale Eleve, eleve, eleve La más alto, más alto Tan alto que parezca una palma Tan alto que parezca un rascacielos Tan alto que llegue la luna Tan alto que llega la luna Y hasta el infinito y más allá Don John, ya rindas Ese cometa nunca le va a volar Espere, que le falta cola Espere, espere Ay, Mayde ¿Dónde está la cometa que le preste? No la veo volando ¿Qué la hizo? Me la robaron Niña, oiga, esa es mi cometa No, mi mamá me la compró ¿Esta cometa morada tan bonita? ¿Es donde? Venga Ay, ya nos vamos para la casa Amor, ¿dónde está la cometa que la acabé de comprar? Se me enredó Amor, yo me prestó la cometa en todo el día Y la tengo que desenredar y guardar yo Uy, Sofía, no sea egoísta Ah, se le va mi cometa Ah, se le va mi cometa Pero Don John, el que la levé fue yo Amor, yo me presto